El vicepresidente de la república, Germán Vargas Lleras, aseguró que existe un proyecto para la carrera séptima que tendría doble calzada. Hemos recibido una propuesta de Divinorte, que es el actual operador de esa ruta, donde le presenta al gobierno la posibilidad de construir un carril adicional en cada sentido en la autopista y construir la doble calzada en la carrera séptima hasta la CARO. Aún según el vicepresidente se desconocen detalles de costos y cronogramas sobre este proyecto presentado por el consorcio que tiene la doble calzada Bogotá-Briseño. Eso es una obra de gran importancia, no requieren de recursos del distrito ni tampoco de la nación, lo que sí necesitaríamos son las autorizaciones de la administración de Bogotá para poder ejecutar esas obras. Aunque el alcalde Gustavo Petro aseguró que ve con buenos ojos esta propuesta, las prioridades del distrito son otras. El orden de prioridades es elevar la autopista sobre la humedad torca como lo ordenó la CARO para que fluya el agua y no la inunde. Dos, deprimir los carriles de Transmilenio en la Caracas para que los buses puedan cobrar más eficiencia. Y tres, ampliar la séptima. Este anuncio del vicepresidente se conoce después que la Agencia Nacional de Infraestructura informara de una propuesta para ampliar en un carril más la vía Bogotá-Girardot, la cual a pesar de ser doble calzada no es suficiente para la cantidad de vehículos. La Agencia Nacional de Infraestructura